¡Suscríbete! Y me dedico a escribir, a comunicar. Soy filóloga y me especialicé en lingüística, en lingüística computacional, los procesos del lenguaje mediante la informática. Soy una gran aficionada de la investigación en la lengua y la escritura ibérica y me gusta la investigación. Estamos aquí porque desde que te conocí, desde el día que te conocí, te oí decir que era muy probable que las lenguas románicas no provengan del latín tal como nos han enseñado a todos desde pequeñitos. Eso me sorprendió porque era la primera vez que lo oía y desde entonces te estoy persiguiendo para que me lo cuentes delante de la cámara. Carmen, creo que eres la única que opina así. Hay otros autores, evidentemente, que opinan así, autores un poco marginales del sistema oficial académico. Entonces, la pregunta es muy sencilla, Carmen. ¿Las lenguas románicas provienen del latín? ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que no. Esta es la respuesta corta. Lo que vamos a hacer es intentar explicarlo un poco para que se entienda por qué estoy haciendo esta afirmación. Bueno, hay que especificar. Yo no estoy dudando de la importancia del latín. El latín fue muy importante, especialmente durante la de media, porque fue la lengua escrita en media Europa, toda la Europa Occidental. La única lengua escrita, la lengua de la cultura y sobre todo la lengua de la iglesia. No es el único caso en que la lengua que se habla sea una y la escrita sea otra. Esto sucede muchísimo en todo el mundo. Por ejemplo, en el caso del chino mandarín. ¿Habéis visto las películas que todos los chinos van al mercado con una pizarrita? Esto lo hacen para entenderse, porque escriben todos el chino mandarín, pero en China se hablan más de 100 lenguas distintas. Lo mismo sucede con el árabe. Una cosa es el árabe clásico y otra cosa es todos los dialectos árabes, que también hay un montón. Entonces, es muy normal que en un proceso de la historia haya una lengua que sea la hablada y otra que sea la escrita. Y eso mismo sucede, por ejemplo, entre el arameo y el hebreo, entre el copto y el egipcio. Entonces, hay un momento en que la lengua latina desplaza a la lengua que se escribía antes y la desplazan no los romanos, sino que la desplaza la iglesia. Del mismo modo que la iglesia oriental escribe en griego, la iglesia copta, pues la iglesia occidental escribe en latín. Entonces, es la iglesia quien desplaza la lengua anterior y no los romanos. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Y cuál es esa lengua que se desplaza? El ibérico. Para nosotros es el ibérico. ¿El ibérico? Pero a mí nunca me hablaron en la escuela del ibérico. Ni en la escuela ni en la universidad. Parece que la lengua empiece con el latín. Este es uno de los grandes fallos. Es decir, cuando se estudia todavía en la universidad, no en las escuelas, estoy hablando de la universidad, la asignatura gramática histórica, se parte de que el latín es la madre de las lenguas románicas. Entonces, se hacen toda una serie de explicaciones, bastante rocamolescas, muchas veces, de cómo ha podido derivar estas palabras que se vulgarizaron y se fueron degenerando para crear una lengua románica. Sin embargo, vemos que no es así. ¿Por qué? Vamos a ir explicándolo despacito. Es decir, cuando llegan los romanos a la península ibérica, aquí había una lengua perfectamente consolidada, una escritura perfectamente consolidada. ¿Qué se le podría llamar ibérico? Ibérico. Es la escritura ibérica. Se conoce relativamente bien, no se ha descifrado, pero la escritura estaba consolidada como mínimo desde el siglo VI. Es decir, los primeros registros que tenemos en los plomos de Ullastret son del siglo VI. Probablemente, la escritura es mucho más antigua porque no aparece así una escritura desarrollada de la nada. Y, sin embargo, la podemos situar cronológicamente por el registro y contexto arqueológico. Es decir, nos están situando estos plomos en una cronología muy concreta, pero ya está absolutamente desarrollada la escritura. Entonces, los romanos tardan 200 años en llegar. Y imaginaos que la situación. Llegan aquí primero los fenicios con un alfabeto. Llegan los griegos con un alfabeto. Llenan los romanos con un alfabeto. Y, sin embargo, la población autóctona sigue utilizando el ibérico. Y, no solamente, el ibérico es una escritura semisilábica. ¿Qué significa esto? Pues que estructuralmente es mucho más antigua que un alfabeto. Un alfabeto utiliza una serie de signos para cada una de las... Conocemos por letras para cada uno de los sonidos de la lengua. Y, sin embargo, la escritura ibérica, que es semisilábica, utiliza un signo para una sílaba. Es decir, tenemos un signo diferente para ta, te, ti, to, tu. Eso conlleva muchísimos más caracteres y, por lo tanto, es una complejidad añadida a la escritura. Y, sin embargo, ¿la situación cuál es? Pues que en época, en plena ocupación romana, cuando llegan los romanos aquí, el ibérico no solo no desaparece, sino que, de hecho, se expande. Tenemos evidencias de escritura ibérica importantísima en zonas celtaibéricas. Por ejemplo, el bronce de Botorrita y el bronce de Luzaga, entre otros. Son bronces escritos en escritura ibérica en una lengua que, supuestamente, no es la misma. Es una lengua de origen celta. Y eso conlleva dificultades porque no se adapta bien a su fonética. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se expande la escritura ibérica en plena ocupación romana? Primero, porque es la escritura que se conoce, es la que hay aquí. Y eso quiere decir que la gente la sabe leer. Y eso significa que es la escritura de prestigio, es la aceptada, la que utiliza todo el mundo. Pero, además, significa que esta lengua se habla. Porque nadie va a empezar a utilizar en zonas celtaibéricas una escritura que ya no se está utilizando en una lengua muerta. Esto no tiene ningún sentido. Por lo tanto, tenemos que, en toda la ocupación romana, el ibérico no solo no desaparece, sino que se expande y continúa hasta el siglo I después de Cristo. Es por esto que podemos afirmar que el latín sustituirá una escritura, no una lengua. ¿Entiendes? Que hablamos de escritura, lo que nos queda en registro escrito. Esto no es la única vez que pasa. Ha pasado muchas más otras veces. Como hemos dicho, en el caso del arameo, el copto, es clarísimo lo que es la escritura en jeroglíficos en egipcio. Solamente la utilizaban dos. No, no lo he entendido. Dices que el latín sustituyó a la lengua que quise a la escritura que había aquí en ese momento y a la lengua hablada no. No, ahí está el gran fallo. Es decir, se tiende a asimilar la escritura con la lengua y no es así. Hombre, a ver, normalmente uno habla en la lengua en la que escribe. No, no siempre. Fíjate ahora mismo en África, muchísimas lenguas, por no decir la mayoría de las lenguas indígenas africanas, no tienen escritura y han adoptado directamente el alfabeto latino. Incluso escriben solamente en inglés o en francés, en la lengua de los colonizadores. Y esto pasa también en América. El que he hecho a todas las lenguas originarias de América no han tenido escrito como lengua de cultura. Se ha pasado directamente a escribir en español, en castellano. Entonces es muy frecuente. ¿Y qué hablaban los romanos que vinieron? Los romanos no hablaban latín. Esta es otra de las cosas que hace falta explicar. Porque vamos a ver, los ejércitos de romanos que llegaron a conquistar a la península estaban formados por mercenarios. Y los mercenarios hablaban cada uno su lengua. De hecho, los ibéricos fueron muchas veces parte de estos ejércitos. Y los ibéricos no hablaban latín, hablaban cada uno su lengua. Hablaban romano, las lenguas romances. Entonces piensa que en latín solo se hablaba en el Lazio. Es una zona muy pequeñita de Italia. Y además lo sabemos, porque lo sabemos así, porque Naebius, en el siglo, en el año 200 a.m. En esta era, en la lápida de su sepultura ya lo pone. Te está diciendo que los romanos han olvidado la lengua latina. Los romanos no hablaban en latín. Y hablaban los dialectos que se conocen en el Osco, en el Umbre, todas las lenguas propias que están absolutamente relacionadas con todo el sustrato, con todas estas lenguas que estamos diciendo que estaban aquí. Es decir, la gente no esperó a que llegaran los romanos para aprender a hablar. Y piensa que los que hablaban latín... ¿Todos latín, Carmen? Claro, doy clases de latín. Sí. Pero bueno, hablarlo no lo hablan nadie ya ni los curas. Entonces, ¿qué estoy diciendo? O sea, que podríamos seguir una entrevista en latín, ¿no? No, por favor, no hagas esto porque lo que quiero es que la gente me entienda. Entonces, piensa una cosa. Alicia, ¿qué es importante? ¿Qué nos están diciendo los romanos cuando nos hablan de sí mismos? Que tenían instructores las familias, en estantes las familias poderosas, tenían instructores y que a sus hijos les formaban en latín y griego, las dos lenguas. Bueno, si ellos hubiesen hablado latín, ¿para qué necesitan un instructor que les enseñe a hablar latín? ¿Para qué necesitan cronistas e historiadores que lo anoten todo? Porque solo estas personas... O sea, era la lengua culta que se estudiaba para hablar a lo mejor según qué círculos. Pero es la que se ha seguido utilizando toda la Edad Media. Entonces, esto no tiene que sorprendernos. Y ahí está la gran influencia del latín. Todo lo que nosotros conocemos como palabras de origen de latín. Es decir, ahora se dice que cualquier palabra en lengua romance que se parezca al latín es de origen latín y deriva del latín. Pero caramba, la encontramos en inglés y en alemán. Entonces, estamos hablando de que estas palabras se parecen porque provienen de un sustrato común. Por lo tanto, la filiación no se produce. Es parentesco, sí. Pero filiación que determina lengua madre, hija, no. Porque lo que vengo a decir es que las lenguas románicas todas se parecen, pero se parecen tanto, muchísimo más entre ellas, que respecto al latín. Y eso es lo que quiero explicar con casos muy concretos. Vamos a hablar un poquito, y de forma sencilla, de léxico, de sintaxis, de fonética. A ver que yo me termine de aclarar, que para mí es muy difícil. O sea, aquí se habla, vamos a llamarle, una lengua ibérico. Un sustrato ibérico. La que la gente se entendía e incluso escribía. Sí. Vale. Llegan los ejércitos romanos. Sí. Estos ejércitos no hablan una sola lengua, que no es el latín, además, sino que cada uno, como bien es un gente de diferentes sitios, hablan diferente... Exacto. Entonces, la lengua que hay aquí, obviamente, se ve un poco influenciada... Se verá influenciada, sí. ...por estos romanos que vienen aquí, ¿no? Y de ahí es donde nace el castellano, el catalán, el italiano, o...? Bueno, hay que hacer un inciso importante. Vamos a ver. Las lenguas no cambian tan rápido. Por ejemplo, el griego clásico y el griego moderno se pueden comprender. El árabe clásico y el árabe moderno se pueden comprender. Pero te pongo ejemplos más próximos. Tú coges el Cantar del Miocit, que está escrito en castellano del siglo XII, y lo puedes leer perfectamente. Tú coges a Ramón Llull, el autor catalán que introduce el catalán en la literatura, por lo tanto es el primer escritor que utiliza el catalán, no solamente el latín y el árabe. Y se puede leer perfectamente. Coges los grandes cronistas de las crónicas catalanas que tenemos, el rey Jaume, el Bernat de Esclot, el Montané y el rey Pera. Las cuatro grandes crónicas de los reyes catalanes están escritas en catalán. ¿Esto qué nos está diciendo? Que realmente las lenguas no cambian, como nos has dicho, en 400 años. Bueno, depende. ¿No? Vamos a ver, puedo decir algo. Cuando se invadió América y llegaron las lenguas de aquí a América, se dejó de hablar. Fíjate lo que me estás diciendo. Has dicho la frase exacta, se dejó de hablar. Una lengua se muere cuando se deja de hablar. ¿Entiendes? Allí se habla la lengua de los conquistadores. Claro, pero fíjate, el español que llegó a América aquí de eso hace 500 años sigue siendo exactamente español. Ha cambiado poquísimo. Un poquito la prosodia, el tipo de acento, la musicalidad. Pero la lengua no ha cambiado en 500 años. Desaparece la lengua, que la hablan los nativos todavía, supongo, pero no se ha transformado la lengua por el intrusismo de España. Aquí está. Lo que tengo que explicar... Ha desaparecido una y ha aparecido otra. Exacto. Vale, está entiendo. Fíjate, nadie deja de conjugar los verbos, nadie deja de utilizar el condicional o el futuro, ni pierde los casos por el camino como nos cuentan que ha sucedido. Bueno, yo lo que recuerdo de estudiar latín son las declinaciones. Exacto. ¿Dónde están las declinaciones aquí? Pues mira, esto es un ejemplo clarísimo que nos demuestra que las lenguas románicas no vienen del latín. Precisamente este. ¿Por qué? Porque lo que nos cuenta es que primero la gente dejó de utilizar algunos casos, por ejemplo, el genitivo, el dativo, el ablativo, que queda solamente el nominativo y el acusativo. Bien. Entonces, durante unos años, claro, la gente no se entendía. Porque, ¿cómo vas a dejar de utilizar los casos que están marcando la función gramatical de la palabra dentro de la oración? Y yo me pregunto, si en un siglo tenemos cuatro generaciones y esto sucedió en 400 años, durante 400 años, que son 16 generaciones, ¿la gente no se entendía? Es decir, ¿no podían hablar porque no tenían claras las correspondencias y las estructuras gramaticales de una oración? Claro, es como si durante 400 años se hubiera estado transformando la lengua y... Eso es lo que nos cuenta la gramatical. ¿Qué se hablaba? ¿Cuál era ese idioma? Sí, hay un fallo. Que es que a los lingüistas no se les ocurre pensar que la lengua no solamente la usamos para hablar y comunicarnos. La lengua es la base del pensamiento. Pensamos. El discurso interno funciona con el lenguaje. Entonces, es imposible concebir que nosotros durante 400 años no nos entendiéramos. Yo he llegado a leer en libros de gramática histórica de la universidad, no estoy hablando de cuentos para niños, se sigue explicando en la universidad, que la gente llegó a tal grado de vulgarización, por eso se llama el latín vulgar, de generación de la lengua, que empezaban a usar los gestos para decir que sí, que no, en coger los hombros. Esto está escrito en los libros de la universidad. Porque es la única manera que tienen que explicarse... Claro, ¿cómo pierden los conectores? Pero eso es, eso no es ciencia, eso es imaginación. Bueno, sentido común. No, quiero decir, que expliquen esas historias, como no nos lo explicamos de otra manera, lo explicamos así, pero... Fíjate, lo más curioso, Alicia, es que esto que se nos vende como vulgarización, sucede en todas las lenguas románicas y todas llegan a la misma solución. Es decir, se explica que la tendencia es a simplificar estas declinaciones hasta que desaparecen. Y la pregunta es por qué el alemán no las ha perdido. Sí, exactamente, el alemán tiene declinaciones. Y el ciego. Pero me estás diciendo que el alemán viene del latín. Fíjate en una cosa muy curiosa. El latín está justo entre el alemán y nuestras lenguas románicas. Lingüísticamente y geográficamente hay una progresión. Entonces, lo que vengo a decir, y esto es una evidencia, es que no hay una tendencia natural a perder declinaciones por el camino. Esto no se puede justificar así. Y menos que todas las lenguas románicas hayan llegado a la misma solución, por vías distintas, sin tener contacto. Porque el rumano y el gallego, que no hay contacto alguno, han llegado a idénticas soluciones. Y entonces es ahí donde se nos desmonta. Y si esto ya llama la atención con algunas palabras, como vamos a ver ejemplos concretos ahora, cuando llegamos a la sintaxis es que se nos desmonta completamente la hipótesis de que las lenguas románicas venen del latín porque no se sostiene. Es decir, que la sintaxis no se parece en nada. ¿Vemos algunos ejemplos? Vamos a ver ejemplos muy concretos. Por ejemplo, la fonética. Fíjate, las leyes de la fonética son tan precisas y funcionan con tantísima perfección que la adquisición del lenguaje de una lengua, se cierra a los tres años, nos va a marcar para siempre la adquisición de las segundas y terceras y cuartas lenguas que hablemos. ¿Qué quiere decir? Que el modo articulatorio, como dice Noam Chomsky, todos los humanos nacemos preparados para hablar. Entonces esto que es tan espontáneo y tan rápido en los primeros meses de vida, después nos cuesta años aprender el inglés y nos volvemos locos para hablarlo mínimamente, de un modo mínimamente decente. Que quiere decir que cerramos este repertorio aparentemente muy amplio de articulación o de posibles combinaciones, lo cerramos a una edad muy temprana. Es decir, nadie espera ir al mercado para aprender a hablar. Aprendemos a hablar en los brazos de nuestra madre. Entonces el inventario fonético de las lenguas románicas y del latín no tiene nada que ver. Empezamos con las consonantes. El latín solamente tiene 14 consonantes. El castellano tiene 19, el catalán 23. ¿De dónde aparecen todas estas articulaciones nuevas? Bueno, pues la gramática histórica explica que van apareciendo sucesivamente. Primero llega el proceso que se llama de ensordecimiento de las oclusivas en posición final. Después llega la friculación. Bueno, una serie de procesos fonéticos muy bien estudiados. Yo me pregunto, ¿y cómo de golpe en el siglo XVII empezamos todos a hablar de esta manera? No tiene mucho sentido. Bueno, mi profesor me decía que el 75% del cambio se produce por influencia de la IOT. La IOT es la I. Bueno, pues si... ¿Idera? No, la I. La I latina. Le damos el sonido I. I. Es... Vale, bueno, si estudiamos el ibérico vemos clarísimamente que de todas las vocales la más, la que tiene mayor presencia es precisamente la I, es la más estable, además. Bueno, entonces toda esta influencia externa que se viene a justificar por un proceso de evolución a lo largo de 400 años, resulta que no hay que irlo buscar ni fuera ni lejos. Lo tenemos aquí. Es la vocal más presente. Entonces, todos estos procesos de palatización que se justifican o se intentan justificar a partir de la influencia de una posible IOT celta, es que todo esto no hace falta para nada. Y si cogemos el inventario vocálico es todavía más escandaloso. Las cinco vocales del castellano son idénticas a las de la euskera. Es que el castellano y la euskera se parecen, ¿me estás diciendo? Sí, exactamente, estoy diciendo esto. Es decir, lo que se nos cuenta en gramática histórica es que el trazo de longitud, es decir, las vocales largas y cortas del latín, van evolucionando, entonces pasa el grado de longitud, se convierte en apertura, se crean los distongos, pues todo esto lo puedes borrar y olvidarlo, porque las mismas vocales, las cinco, A, E, I, O, U del castellano, son las de la euskera. ¿Entiendes? Entonces, todo esto, cuando estudias gramática histórica, se ignora. ¿Por qué? Bueno, supongo porque cuando se escribieron los libros que se están utilizando en la universidad, no se conocía nada o casi nada del ibérico. ¿Y por qué, insisto, no se conocía nada del ibérico? ¿Por qué se han investigado tantísimas lenguas muertas y la de aquí no la hemos investigado? Esta pregunta me la hago yo todos los días. Realmente hay grandes investigadores de ibérico, pero fuera de nivel académico. Es decir, a nivel académico no existe ninguna cátedra de ibérico, todavía hoy, en el siglo XXI. Puedes estudiar etrusco, puedes estudiar lineal A y B, puedes estudiar el cuneiforme. No se puede estudiar en la universidad del ibérico. En ninguna universidad de España. Ni de fuera de España. No, claro. Si quieres saber un poquito, te puedes ir a Alemania, que es donde saben más. ¿En el ibérico? Claro, o el que ha hecho el gran inventario del monumento al linguarismo hispanicado, con todas las inscripciones ibéricas, que por cierto, hay más de dos mil, y sigue sin descifrar, ha sido Julian Unterman, alemán. O sea, ¿en Alemania se sabe más del ibérico que aquí? Te estás diciendo, vamos a ver, yo es que no sé si no te entiendo bien o... Me estás entendiendo. Aquí hay grandes especialistas, se hacen los congresos de panohispánicas, se habla a nivel de especialistas, pero esto es como algo elitista que no ha entrado en la universidad. Ahora mismo, si tú quieres tener acceso a los escritos en ibérico, o te introduces estos círculos, o accedes a mi página web donde lo pongo a libre distribución. He montado una página web precisamente para suprir este lapsus. Es decir, ¿cómo puede ser que cualquier persona que quiera conocer las escrituras en ibérico, pues no pueda tener acceso, se tiene que ir a las hemerotecas de las universidades para buscarlo? ¿Y por escrito lo has puesto todo esto? Todo, sí, sí. No quiero decir en un libro para poder... Bueno, yo tuve la suerte de que el trabajo final de carrera mía se publicó, porque rápidamente cuando me escucharon, una persona misma del público cuando hice la presentación del trabajo, me propuso publicarlo, porque me pareció que era muy importante. Lo he ido presentando, por ejemplo, en la revista Origa también salió publicado un artículo. He ido un poquito difundiendo ese tema, pero me pareció imprescindible poderlo poner al alcance de cualquier investigador. Entonces lo que hice fue crear una fuente para poder escribir en ibérico y después introducir todo el corpus. Para esto me ha ayudado Jordi, David Folk, que bueno, se ha pegado la gran pariza de introducir todos los textos ibéricos en el ordenador. Pero ahora están a disposición de cualquier persona. ¿Y qué puede hacer una persona con este material? Primero, verlo, porque claro, lo que no se puede investigar es lo que no existe. Lo que no se puede ver es muy difícil que alguien pueda conocerlo. Claro, lo primero que hay que decir es que hay más de 2.000 textos. Y no estoy hablando solamente de marcas en cerámica cortas, es que hay plomos, hay cartas, hay contratos comerciales, hay textos motivos, funerarios, en contextos de enterramientos, de espacios religiosos. Tenemos una cantidad enorme. Si no he entendido mal, sin traducción todavía. Sin traducción. Eso es muy grave. Claro. Es una de mis pasiones y estoy en ello. Sobre todo en divulgarlo y en facilitar equipos multidisciplinares, que se pueda estudiar desde diferentes aportaciones. Sí, es increíble, cuesta de entender. Vamos a ver. Volvemos a la fonética. Sí, venga. Decíamos que el inventario de consonantes del latín es muy reducido, el de las lenguas románicas es mucho más amplia, y existen en todas las lenguas románicas. Pero para mí, la característica que hace que sea imposible que las lenguas románicas deriven del latín, es el cambio en la estructura de la sílaba. Me explico. La estructura del latín es siempre de sílaba abierta. Tienen la tendencia de hacer consonante con vocal. Las lenguas románicas no. Tenemos una tendencia enorme, y todas, otra vez coincidimos en la solución a la que se ha llegado, desde el rumano hasta el gallego, a tener sílaba trabada, es decir, que acaba en consonante. Vamos a ver algún ejemplo en concreto, que además esto ha condicionado cuando se estudia la etimología de las palabras, que se hacen etimologías completamente equivocadas. Vamos a ver. Cuando tú hablas, cuando escuchas hablar una lengua, vas a un sitio turístico, o te metes en el metro de Barcelona, y oyes hablar alemán. Y aunque no hables alemán, estás reconociendo perfectamente que es alemán. O reconozcas el ruso, el francés, el italiano, y aunque no entiendas, captas inmediatamente la prosodia, es decir, la música, el ritmo. El latín es una lengua que trabaja por un ritmo binario, muy pautado. Fíjate que la poesía latina no tiene ritmo final como la nuestra, sino que está trabajando por ritmo. Así como el griego tiene mucha palabra esdrújula, el latín no tiene palabras agudas, nunca. Por esto no puede terminar los versos en rima osonante. ¿Qué hace? Cuenta el número de sílabas por un ritmo muy pautado de siempre palabras llanas. Es el ritmo de la lengua. Entonces tiene una música que no tiene nada que ver con la nuestra, con la que es genuinamente de aquí. O sea, si pudiéramos oír una conversación en latín, que no podemos, supongo, la música no nos sonaría a ninguna lengua romántica. Románica, no la reconoceríamos. Sonaría ni a catalán ni a italiano, no reconoceríamos el latín. No, por la prosodia no. La prosodia es esto. Sí. Vale. Tiene una música distinta. ¿Vale? Entonces esto se produce a un nivel tan inconsciente. ¿Habría alguna lengua en estos momentos que tuviera esta prosodia? Como he dicho antes, se parece mucho más al alemán. Al alemán. Sí, y otra vez está en este punto. Pero el alemán es una lengua muy dura. Sí. Podemos decirlo de alguna manera desde nuestro punto de vista. El latín también, si lo oyéramos, sería una lengua muy dura. Más, por ejemplo, que el catalán. Fíjate que el catalán, cuando hablamos, situamos la lengua muy hacia adelante en la boca. Uy, esto a mí no... Muy, muy claro. Cuando en castellano quieres imitar un catalán, ¿qué haces? Hablas así, estás situando la lengua, la entretienes en el paladar. Esto lo hacemos en catalán. Es decir, si no tenemos sonos ovulares, no tenemos la jota del jamón. Nosotros decimos yo, yo, yo. Claro, tenemos estos sonidos como más suaves, mucho más hacia adelante. Toda la distribución del sonido se produce en la parte anterior de la boca. ¿Y el latín cómo sonaría? El latín sí que tiene algunas ovulares, pero tiene muy pocos consonantes. Ellos, es que claro, es toda la prosodia que es distinta. Es ahí donde voy. Es decir, están jugando con la longitud de la vocal. Tienen vocal larga y vocal corta. Todas las vocales son largas o cortas. Tienen un ritmo binario en la lengua. ¿Binario? Bienario. Suena como muy... Sí, claro. Claro, porque fíjate, nuestra lengua al tener palabras agudas, llanas, esdrújolas, tiene una música muy distinta. Y curiosamente, si vas a Grecia a hacer turismo y oyes a hablar el griego, dices, caramba, qué castellano más extraño están hablando. Porque tienen exactamente esta musiquita. Es decir, nuestra música se parece... ¿El griego tiene nuestra prosodia? Sí, se parece muchísimo más. Es decir, oyes a hablar el griego... A ver, si vas a acabar diciendo que las lenguas románicas vienen del griego. No estoy diciendo que vengan del griego, pero sí estoy diciendo que tienen puntos de parentesco importantes. ¿Cómo es? Y tan discutible es que una palabra venga del latín como que venga del griego. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media, el proceso de creación de palabras, bien sea por derivación o composición, especialmente por composición, se utiliza el griego, que es riquísimo. Es decir, nosotros estamos hablando de ojos y, en cambio, hablamos al oculista. Estas son palabras que se han formado, son las que conocemos por neologismo, la mayoría, a partir del latín y del griego, y, evidentemente, la influencia es aplastante, porque todo este vocabulario nuevo lo hemos creado con estos métodos. ¿Entiendes? Pero sí que tengo que reconocer que la prosodia, es decir, si escuchas el griego, no les entiendes, pero piensas, están hablando, te preguntas, ¿están hablando en castellano? Porque la música es muy parecida. Y, lógicamente, tenemos un ancestro común. Es decir, las hermanas se parecen, ¿de acuerdo? La lengua románica se parecen. Lo que no se parece es la madre. Como para justificar que venemos del latín. Tendríamos que parecernos al latín. Y hemos hablado solamente de fonética. Ahora vamos a pasar a la morfología y a la sintaxis. Vamos a ver. Entonces, la cosa es más grave. Acabando para acabar, un ejemplo concreto que me has pedido. ¿Por qué hablo de que la coda, es decir, la sílaba, la estructura silábica es distinta? Esta coda silábica trabada o libre. Te pongo un ejemplo muy claro. Cuando se hace etimología, a veces se hace mal, precisamente por no tener en cuenta esto. Por ejemplo, si tú buscas en el diccionario etimológico de dónde viene la palabra esclavo, te dicen, literalmente, que viene de eslavo, porque los romanos hicieron muchos esclavos eslavos. Entonces, pienso, Dios mío, la esclavitud creo que es anterior a la romanización. Pero, ¿cómo se llama esclavo en alemán? Esclave. Fíjate que eslavo y esclavo, hay una letra de diferencia que es una c que desaparece. Entonces, al hacer la etimología nos dicen muy en serio que esta c desaparece porque viene de eslavo. ¿Tú crees que un alemán añadirá una c para que se parezca en castellano? Vamos, no tiene sentido. Es decir, que una palabra que ha evolucionado en un lugar tan lejos geográficamente, lingüísticamente, llegue a la misma solución. Pero, además, un alemán jamás llamará esclavo a un eslavo. Es decir, que la etimología a veces llega, con todos los respetos, al punto del ridículo. Lo mismo pasa con la toponimia. Tenemos Corominas, es el gran lingüista en catalán que ha hecho una enciclopedia alucinante de todo lo que es la etimología de los pueblos catalanes. Sin embargo, tiene deslices. Por ejemplo, el esquivalirana viene de valeriana. Yo digo, madre mía, que tomaban valeriana todos los, la gente del valle. Sin embargo, si miras irana, significa en ibérico valle. La valle de Arán, valle de Irana, es la valle Arana, es valle. ¿Me entiendes? Es decir, la lingüística, al partir de una premisa, como un axioma inamovible, de que las lenguas románicas del latín intenta justificar a través del latín, incluso en lo que es injustificar. Y parte de esa de la base de que venimos del latín y a todo intentas justificarlo y meterlo ahí. Ahí, exacto. Sin plantearte otras opciones. Exacto, es ahí donde voy. Es decir, el caso de valeriana es clama al cielo. ¿Me entiendes? Entonces, pero esto, bueno, es un puro ejemplo, solamente para explicar. Fíjate por qué te pongo el ejemplo de esclavo para hablar de la coda silábica. Porque si me dices, vale, si no viene de eslavo, ¿de dónde viene? Pues si fragmentamos correctamente el sonido y en vez de hacer una sílaba abierta, la hacíamos trabada, tendremos ex-labor. Ex-labor, ¿qué es ex? El ex-marido, el ex-ministro, el que ya no es ministro, el que ha salido del ministerio. O el ex-marido ya no es marido, ¿de acuerdo? Ex-labor. Labor que es el trabajo, pero el labor es el trabajo digno, el que hace la gente importante. Entonces, el ex-labor es el que está fuera de este trabajo, es el que hace todos los trabajos desagradables, es el que hace el trabajo que nadie quiere hacer. Esta es la etimología correcta de esclavo. Pero para eso tenemos que fragmentar correctamente la sílaba. Ex-labor. Este es el ejemplo. Venga, mira, quiero hablar del léxico y te quiero poner un ejemplo. Vuelvo, si las lenguas hijas se tienen que parecer a la madre, la cosa que mejor hicieron los romanos fue guerrear. Aquí no estuvieron 300 años masacrando a la población con las guerras púnicas. Entonces, sería bastante lógico pensar que todo el lenguaje relacionado con el campo semántico de la guerra sería absolutamente latino, si fuera verdad que los soldados que vinieron aquí, el ejército, hablaban latín. Bueno, he traído aquí un libro de Yves Cortés, que también dice lo mismo que yo. Yves Cortés es otro bubista francés que dice que hace muchos años que ya defiende esta hipótesis. Sí, ya está muerto. También se le puede localizar bien por internet, pero no en círculos académicos todavía. Entonces, este señor hace este análisis de los campos semánticos. Y vamos a ver qué pasa con todo el campo semántico de la guerra. ¿Cómo se dice, por ejemplo, tratado? En francés traté, en italiano tratato, en español tratado, en romano tratat, en latín fuendus. ¿Cómo se dice guerra? Guerre, en francés, italiano guerra, en español guerra, en latín bellum. ¿Cómo se dice desastre? En francés desastre, en italiano desastre, en español desastre, en romano desastre, en latín clave. ¿Cómo se llama la lucha? En castellano, en francés lucha, en italiano luta, en romano luta, en latín pugna. Bueno, lo que está claro es que todas las románicas coinciden. Pero vienen de algún sitio. Claro. Que no debe ser en latín, pero está claro que vienen de un mismo origen. Todas, fíjate, comparten. Son hermanas, pues yo digo, son hermanas. Pero tenemos la madre equivocada. ¿Y el padre dónde está? Aquí está. ¿El padre dónde está? La lengua se transmite por lengua materna. Ah, dinastía materna. No, a ver, lógicamente la influencia del latín no la niego, pero es posterior, es de la Edad Media. Pero aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Es la tía? No, es una hermana. Que nos ha influenciado. Es una hermana más una prima. ¿El latín la prima? Una prima. Una prima que nos hace. Igual que el alemán y el inglés. Porque gran parte del vocabulario inglés y alemán son iguales que el de las lenguas románicas. Ajá. Claro, muchísimas palabras. O sea, que el inglés y el alemán vendrían de la misma madre original que la románica. Bueno, yo no sé si hay que llamarlo indoeuropeo. ¿Por qué? Porque entonces tenemos una lengua como el hebreo, que no es de la familia indoeuropea, que es una lengua semítica, y también coincide. También. Es decir, lo que son las raíces trilíteras del hebreo, muchas veces estas consonantes coinciden. Es decir, estamos hablando de una lengua madre, evidentemente. ¿Nos estás llevando a una lengua original, Carmen? No lo sé, porque para mí es muy difícil explicar que haya una lengua original y que haya dado, por ejemplo, lenguas tonales, como el vietnamita. Que sería completamente distinto. Yo no la puedo explicar. O, por ejemplo, las lenguas aglutinantes, como en el caso de algunas lenguas indígenas americanas, que en una sola palabra se incluye semánticamente una oración. Me cuesta explicarlo como una lengua madre. Hay un lingüista que se llama Jaime Martín, licenciado en Filología Románica, que ha estado impartiendo clases durante más de 40 años, está doctorado. Este señor ha publicado ahora, en el mes de abril de 2013, es decir, una investigación recente, de la similitud de más de un 70% entre la euskera y el Dogon. Entonces, bueno, él para mí... ¿Y el Dogon? Claro, él se equivoca. ¿Dónde se llama el Dogon? En Mali, en África. Entonces, para mí tiene un principio equivocado. Es decir, él dice que viene del Dogon. Yo no creo que venga del Dogon, por una razón, y es porque, a ver, por el camino los Dogones se han vuelto blancos. Vamos, no creo que sea así. Además, el euskera está bien estudiado y genéticamente incluso el ADN se ha estudiado, es gente que está instalada en el mismo territorio desde hace muchísimos siglos. Lo que nos está dando una información importantísima, que es que hay un sustrato, hay una lengua madre ahí común de la que parten muchísimas otras. Y ahí estaría no solo el Dogon, estaría el Berber, el Tamazic, es decir, otras lenguas que tienen estructuras muy similares o, como mínimo, que hay un parentesco. Entonces, el latín sería una lengua con parentesco, pero lógicamente no puedes explicarla como filiación. Es decir, no podemos decir que las lenguas románicas son hijas de una madre, que es el latín, porque se nos cae, se nos destruye. Bueno, hay más ejemplos aquí. Por ejemplo, tendríamos otros ejemplos de todos los campos semáticos distintos, el de la familia, muchos en que vemos clarísimamente que el latín, precisamente, es el que se desmarca. Es distinto, no las lenguas románicas entre sí. Tenemos, por ejemplo, el casco, el huérfano, el golpe, el galope, la matanza, la maza, el esclavo que hemos dicho, que en latín era serrus. Es decir, la etimología, fíjate en el caso que he puesto de esclavo, se hace venir de eslavo, cuando esclavo en latín se llamaba serrus. No es claro el agua. Bien, pasamos a la morfología rápidamente para no aburriros. Deciros que el latín no tenía artículo. Todas las lenguas románicas lo han desarrollado. ¿En latín no tiene artículo? No. Ah, pues nos lo enfrentamos, ¿no? Pero el camino nos enfrentamos en artículo. Bueno, no te hacen decir, la explicación oficial es que viene... Ni demostrativo ni de ningún tipo. Bueno, tiene algunos demostrativos, entonces te dicen que el artículo viene de una reducción de ilus y la ilum, y la ilum, entonces esta es la explicación oficial que se sigue dando en los libros de gramática histórica. Pero si fuera el único caso, te diría que vale. Pero entramos en los pronombres, las lenguas románicas, y también todas, coinciden en que los pronombres se utilizan con preposición. En latín no. Tenemos también unos pronombres muy interesantes, en castellano no existe, pero sí en catalán y en francés, que son el y y el en, yo y bach, yo en ving, je vais y en vian, que no existen tampoco en latín, también los encontramos en griego, por cierto. ¿Y en castellano? No, en castellano en este caso no están. Piensa que el castellano también tiene una influencia enorme del árabe. Del árabe. Aquí estuvieron 800 siglos. Y a pesar de todo no hablamos árabe. Y también tengo que decir que los mozárabes, que nadie sabe muy bien lo que es, porque se habla de los mozárabes, para justificar todo este periodo del que no sabemos nada, hasta que no se puede hablar propiamente de lenguas románicas, desde que dejamos de hablar del bérico se habla de mozárabes. Entonces, coges el mozárabe y lo puedes leer perfectamente. El mozárabe es lengua románica. ¿Ah, sí? Sí, se entiende muy bien. Tiene influencia del árabe. El castellano tiene un 20% de palabras. Palabras, no estructura, que es ahí donde vamos. La estructura profunda, lo que es la morfología, la sintaxis, no se puede traspasar de una lengua a otra, porque es el sistema de conexiones neuronales que utilizamos para los procesos. Sistema de conexión mental, de alguna manera. Exactamente. Piensa que nuestra lengua... Puedes añadir palabras, quitar palabras, algunas... Algunas, y no todas. Algunas, y no todas. Pero la base, el esqueleto, digamos, es lo que no puedes modificar. No puedes modificar. Pero luego ya es otra lengua. Exacto. Y eso es importantísimo esto que acabas de decir. Porque, mira, el castellano, el catalán, las lenguas románicas, son de núcleo verbal. No podemos construir una oración sin verbo. Y la información está en el verbo. En inglés, ¿no? En inglés es una lengua de núcleo por satélite. Me explico. Que ya te veo la cara. Por ejemplo, nosotros hablamos de entrar, subir, bajar. Cada vez necesitamos un verbo muy específico para indicar el movimiento. Un inglés te dice get, get in, get off, get through. ¿Entiendes? Get up, get down. La información está en el satélite, en la partícula, que añades a este verbo. Vale. ¿Me entiendes? Los famosos verbos, ¿cómo se llaman? ¿Modales? Los phrasal verbs. Los phrasal verbs. Vale. Que utilizan el mismo verbo, con una preposición distinta, significa 50 cosas distintas. Por lo tanto, la información básica está en la preposición. Exacto. Y aquí no. Aquí la tenemos en el verbo. El verbo es lo que nos muestra clarísimamente que hay un proceso evolutivo en las lenguas románicas que no se puede explicar de ninguna manera a través del latín. Mira, el latín utiliza forma analógica, quiere decir, hay un nexema con unos sufijos y así te forman la pasiva y te forman todos los tiempos verbales. Las lenguas románicas tienen una tendencia enorme para las perífrasis, quiere decir tiempos compuestos. En latín no existen. ¿Bien? La lengua latina utiliza enormemente la voz pasiva. Nosotros no. Nosotros no, pero el inglés sí. Es decir, las oraciones de infinitivo, que es el hueso de los estudiantes de latín, y la voz pasiva del latín, se parecen mil veces más al inglés que a las lenguas románicas. En inglés tú dices, if you want me to help you, estás utilizando un acusativo con un infinitivo. Esto es la oración de infinitivo latina. En castellano no hablamos de eso. Yo creo que recuerdo de cuando estudiaba latín, era el orden este de las palabras. Y decía, cuando traducías literalmente una frase en latín, decías, pero si está al revés, nosotros no lo decimos así. Exacto. ¿Cómo es posible que hayamos degenerado tanto y llegar a hablar de esta manera que no tiene sentido? Claro, no tiene sentido. Claro, no se parece más en este caso al orden que utilizan los ingleses. Sí, sí, sí. Incluso el orden del adjetivo y el complemento delante del nombre. Es decir, un inglés que dice Silvia's mother, la madre de Silvia, como en latín, que pone el complemento delante. La tendencia clarísima del orden de los constituentes que tenemos nosotros es objeto, verbo, objeto. El latín no tiene nada que ver porque el verbo tiene una tendencia en el final. Es decir, el foco, el zoom que hace la mente del latín siempre va hacia atrás. Y nosotros empezamos al revés. Tenemos que tener primero una visión de conjunto para ir centrando. Esto que te está hablando de que todas las conexiones mentales, es decir, esta lengua que utilizamos para pensar, tiene una estructura distinta, ni mejor ni peor. Distinta. Pero yo sí que no sé entenderlo. Si esta no vio, ¿a qué nombre era que le ocurrió que venía la lengua? Bueno, porque como no se cuestionaba, no se cuestionaba. ¿Alguien tuvo que decirlo por primera vez? ¿Por qué se escogió el latín? Pues igual pudiera haber dicho que... Es que fue la iglesia la que determinó que el latín fuera la lengua escrita. Igual que la iglesia oriental se decidió por el griego, la lengua occidental ha sido el latín. Entonces no se cuestionó porque... Bueno, ¿qué se ha estado haciendo? Es decir, se acoge un texto medieval, escrito en latín, entonces de golpe aparece un trazo de articulatoria, por ejemplo, en que salen fricativas, entonces dicen, en este siglo aparecieron las fricativas, porque lo que está indicando esta confusión a la escritura de la persona que está escribiendo es la lengua que habla la persona que está escribiendo. Pero eso no quiere decir que el trazo apareciera, el trazo artístico... Se reunieron unos cuantos vecinos y dijeron, este año nos toca introducir las fricativas, ¿no? Bueno, más o menos así. Bueno, ya lo ves. Ahora te parece gracioso, pero esto se sigue explicando muy en serio en la universidad. Se sigue explicando así. Venga, el verbo, cosas que no existen en latín, el condicional no existe en latín, tampoco existen en inglés, pero todas las lenguas románicas tenemos condicional. Para hacer condicionales en inglés tienes que usar los modal verbs, eso es tan complicadísimo, que es el could, good, sure, todo esto que entra en el matiz sutil que hace precisamente que nunca sabes lo que piensa en inglés, porque te dice, si mañana no llueve haremos barbacoa y tú te presentas porque hace sol y como ha utilizado un might, pues resulta que aquello no quería decir que iba a haber barbacoa de verdad. Entonces nosotros decimos, mañana haremos barbacoa y todo el mundo se lo cree, ¿eh? Porque estamos llevando un verbo preciso para esto, ¿eh? Si no lloviera, yo no cantaré o cantaré si no llueve, entonces no creemos, tenemos un verbo específico en tiempo. Está muy claro, nuestro condicional está muy claro. En inglés no, ellos son muy educados, siempre quedan muy bien, pero resulta que después no hay barbacoa. Pero el día siguiente tienen que llamar, pues hay o no hay. Exacto, entonces ellos desde el momento te han invitado, ¿no? Bueno, esto es una broma, pero sí que es claro que, por ejemplo, la formación del futuro, nosotros formamos el futuro a partir del infinitivo, en latín no se forma con un sufijo, el vir para la primera persona, vo, pero otra vez coincidimos con todas las lenguas románicas. Podría ser una deformación que hemos hecho aquí porque la explicación que se da es que se forma a partir del infinitivo más, bueno, si se forma a partir del infinitivo más, estamos yendo a las perífrasis, que es el modo por entonomasia que tenemos los de las lenguas románicas para formar los tiempos verbales. Nos encantan las perífrasis verbales, ¿eh? Esto es propio de las lenguas románicas, no precisamente del latín. Más, los nombres, la formación del plural. El latín forma cada declinación, forma el plural de una manera diferente. Las lenguas románicas, no. Tenemos claramente una formación de plural en las lenguas occidentales, por ejemplo, el castellano, el portugués, el catalán y el francés, el plural en ese. Que qué casualidad es como lo forman los ingleses. Sin embargo, las lenguas orientales, como son el rumano y el italiano, los forman con i o con e. Eso tampoco se parece al latín. Un poquito se parece el italiano más al latín en este aspecto por proximidad. Pero es otro trazo diferencial. Y el otro más importante es el género. Las lenguas románicas no tienen género neutro. Pero otra vez lo encontramos en alemán. Es decir, el alemán, por proximidad lingüística y geográfica, se parece más al latín que las lenguas románicas. Las lenguas románicas tienen todas las declinaciones, tienen el género neutro. No lo tenemos en ninguna de las lenguas románicas. Solamente nos queda un pronombre neutro. Es decir, nosotros tenemos otras tendencias, pero es otra vez la casualidad de que todas las lenguas románicas se parecen. Bueno, cuando llegamos a los adverbios, la cosa ya cada vez cuesta más de explicar. Piensa que en latín, es decir, lo que nos dice en gramática histórica, cuando estudiamos esta evolución, porque claro, se da por supuesta que las lenguas románicas proceden del latín, lo que no se puede explicar es que no haya ni uno de los colectores latinos en las lenguas románicas. De hecho, si hablamos de las tres categorías que no tienen flexiones, es decir, estamos hablando, hasta ahora de morfología hemos hablado de artículos, de sustantivos, hemos hablado de verbos, pero ahora llegamos a las categorías fijas, que son adverbios, preposiciones y conjunciones. En una lengua podemos crear nombres nuevos. Por ejemplo, sale un personaje que se llama Jordi Puyol y podemos crear el puyolismo. Podemos inventar nombres y adjetivos y podemos incluso inventar verbos. Por ejemplo, formatear, ahora con la informática pues se están inventando, necesitamos vocabulario nuevo y esto es muy productivo. La lengua tenemos recursos para inventar palabras nuevas, pero las categorías cerradas, las fijas, no son cerradas, no podemos inventar preposiciones, adverbios y conjunciones y además son las imprescindibles en una lengua. Entonces, la gran incógnita es cómo es que ni una sola de las conjunciones latinas y de todos estos colectores latinos se han trasladado a las lenguas románicas. Mira, las únicas que se mantienen son et, que es i, nec, que es ni, out, que es o, si, que es el condicional sí y el quid, que pasa qué. Son las únicas coincidentes. Pero todo el resto, nosotros tenemos una clara tendencia a la locución, otra vez, a pesar de, por supuesto, sin embargo, todas estas conjunciones que relacionan la frase principal con la subordinada, en latino existen. Y ahí es donde se nos desmonta completamente el esquema. Y ya te he dicho que yo muy seriamente he leído en libros de gramática e historia que dicen esto, que claro, como se degeneró tantísimo la lengua, se gesticulaba. Entonces, yo quiero decir, no obstante, oye, te voy a dejar mi libro, no obstante... ¿Tú crees? ¿Tú crees? Pues, no sé, vamos a empezar a inventar. Bueno, realmente, realmente, esto es serio, ¿eh? Mira, en el siglo XIX... ¿Tú crees? En el siglo XIX, toda la población, el 90% de la población, era analfabeta y conjugaban perfectamente los verbos. Es más, tenían un lenguaje muchísimo más rico que el que tenemos nosotros. La gramática no la inventan... Es decir, no son los gramáticos los que inventan la lengua. La lengua per se es perfecta. Existe antes que los gramáticos. Y lo único que hacen los gramáticos... Es plasmarla, intentar plasmarla. Intentar explicarla, explicar estos procesos. Pero te vas a cualquier país más recóndito en la selva de las Amazonas y utilizan perfectamente la lengua. La gente no está gesticulando. Esto lo explicaremos en otro vídeo, Carmen, hablando del origen de la lengua y todo esto, que sé que también te apasiona. Sí, el origen del lenguaje es para mí una auténtica pasión, porque la lengua es tan perfecta que no puede ser construcción del azar, tal como nos han explicado. Realmente estoy convencida absolutamente que no ha sido así. Bien, yo creo que no quiero marear más, porque los ejemplos en sintaxis... Bastante claros. El cambio de los elementos constituyentes de la oración es muy evidente. Carmen, ¿de dónde vienen las lenguas románicas? Las lenguas románicas no vienen, estaban aquí. Antes de la llegada de los romanos la gente hablaba. Hablaba perfectamente y son las lenguas que se hablaban aquí. Por lo tanto no vinieron de ningún sitio. Son lenguas emparentadas que además forman abanico, como siempre. Es decir, fíjate que el catalán está entre el francés y el castellano, el aragonés está entre el catalán y el castellano, el babble está entre las... Si nos hablaban aquí, quieres decir que es la lengua autóctona, que por la vibración de esta tierra se generó aquí esta lengua que ha existido aquí desde siempre. Claro. Que ha sido evidentemente influenciada por multitud de otras lenguas, pero que ha mantenido su esencia. Y además el proceso es de miles de años, no de cientos. Este es el gran cambio. Es decir, toda la explicación de gramática que se intenta justificar en 400 años tendríamos que hablar de miles de años. Porque el español de América sigue siendo español, hay pequeños cambios de introducción del léxico, han dejado de utilizar algún tiempo verbal, concretamente en Argentina, un tiempo verbal, pero la lengua es perfectamente la misma, igual que el griego clásico del día actual, el árabe clásico del actual. Entonces estos procesos tienen que abrirse años, miles de años. No cerrarse en este proceso casi, casi ortopédico para justificar estos cambios. Entonces yo pienso que hay que replantearlo. Es decir, no estoy quitando ni un ápice la importancia del latín, porque evidentemente ha sido la lengua escrita de media Europa durante muchos siglos, pero sí tenemos que replantearnos sobre todo este proceso como ha sido, esta influencia de incorporación del lenguaje, la creación de todo el neologismo, todo esto sí, está muy bien explicado, pero el origen no se puede supeditar una lengua madre y unas lenguas hijas, sino que tenemos que hacer un patrón de distinto que pasa obligatoriamente por el ibérico. Quizá nos ayudaría muchísimo dedicar esfuerzos y recursos a traducir, a conocer la lengua, el ibérico. Porque es la que tenemos registros. Es la que nos ha dejado registros escritos, porque indudablemente había otras. En la euskera, que probablemente están emparentadas, había otras lenguas. Había lusitano, el certibérico, había otras. Pero la que nos ha dejado texto escrito y en abundancia, en todos los contextos, en toda clase de soportes, en plomo, pero también lo hemos encontrado en cerámica, en cobres, es decir, estaba en todos los contextos del entorno social, porque la gente no solamente la utilizaba, no era algo exclusivo de una casta de escribas, sino que si una mujer tiene unos signos de escritura ibérica en las fosaiolas, en su telar, en los pesos de su telar, es porque está la escritura absolutamente integrada en la sociedad. Entonces yo pienso que la clave en estos momentos está en descifrar la escritura ibérica y nos va a aportar una información que nos cambiará completamente el paradigma. Carmen, a ver si consigues un equipo de lingüistas, de investigadores, que te ayuden en esta labor y en un par o tres de años, yo creo que aquí podemos dar la exclusiva de traducidos los textos ibéricos y de más a más nos cuentan esto y nos aposentan aquello y hemos descubierto el origen de la patata. Fíjate lo importante que es el tema interdisciplinar. Hemos colgado el signario ibérico con David Folk para libre distribución y ha salido un informático, estos cracks de la informática que en un momento te hacen, siendo que nosotros tardamos meses, ha conseguido montar un buscador para localizar secuencias de caracteres iguales. Entonces en un plis-plas, literalmente, en segundos, haces lo que los gramáticos tardan años, en ir buscando secuencias que se parecen en diferentes textos. Esto ahora lo puedes hacer en un ordenador porque tenemos todo el inventario de textos, todo el corpus que se llama introducido, haces una búsqueda y en segundos te da todas las referencias donde está la misma secuencia de caracteres. Entonces estás en el camino ya. Estamos en el camino, pero necesitamos esta suma, esta suma de gente que trabaje disciplinas. De disciplinas para poder hacerlo más fácil. Yo pienso que es importante que en un equipo haya gente que conozca griego, gente que conozca euskera, que lo hable bien, que sea escaldún, gente que sepa manejar procesadores informáticos, es decir, de gramática computacional. Entonces esto puede favorecer muchísimo el desciframiento. Es nuestro gran reto en este momento, pienso yo. Eres una pionera, Carmen, ¿sabes? No, hay gente que está haciendo gran trabajo. Lo que pasa es que a mí me divierte, me apasiona y pienso además que puede dar mucho de sí, que es algo que va a cambiar el paradigma. ¿Quieres añadir algo más? Está todo hecho. Bueno, hay mucho más para contar, pero básicamente es dar estas pinceladas de por qué. Es decir, no quería yo que pareciera que estoy vilipediando al latín. No es nada contra el latín. Es a favor de nuestras lenguas propias, que las hemos tenido ignoradas, especialmente desde el entorno académico, muchos años. Es una llamada a fijar la atención en estas escrituras que tenemos aquí, que tiene mucho que decirnos todavía. Además de una riqueza extraordinaria, todo el bagaje de cultura, de la cerámica, todo el registro material que nos está ofreciendo la arqueología. Es impresionante. Que no hay que buscarlo fuera, está aquí. Gracias. 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 Gracias.